Tiene un priu, manos arriba chaposo para que te toque una buena pasajera y no como esa flaca que se votó como miércoles Con fe gente, con fe, tranquilo manito somos 18k, ya vas a ver que hoy habrá tremendo show, vas a ver y te vas a acordar al final del día Mano la flaca me dio risa, me recuerdo a las dos flacas votadas y al imbécil del final que dice porque grabas me cague de risa XD Mano, te juro mano que puta, la flaca me dio risa mano con todo, con todo lo que dijo mano sobre como le gustan los chicos mano, ay me gusta que sean guapos La cagada la flaca mano, por mi madre Manos arriba, manos arriba, manos arriba, si tenemos que matar a J.O.A Mano, de verdad, mano la flaca me dio risa gente, y sabes lo que es más gracioso weón, es de que puta, ahora me doy cuenta que por algo ahora lo han terminado, pues mano, la cagada Pero tú eres guaco mano Mano escúchame, yo apliqué la botadera con la flaca, yo con la flaca gente apliqué la real botadera Oye, me tiene gente que puta, no le pare balón, ves Lo peor chaposo es que cuando le preguntaste que te fijas en un chico de frente, te dijo que sean guapos y blancos, te choleo y no te diste cuenta Mano, no me lo dijo a mi Hola chaposo, es normal que ande fierrazo viendo tu video No me lo dijo a mi, le dijo a ustedes hermanito lindo, no a mi, le dijo a ustedes, a usted dijamos a gente Es que ese es el nuevo pensamiento de mujer de alto valor, tranquilo chaposo Mujer de alto valor, me cagaste, ¿ah? Mujer de alto valor, me cagaste, concha tu vida ¿Cómo es una mujer, mano, de un valor puta hasta el pincho? Mano, me cagaste, mujer de alto valor Ya te llegó el yape, no jodas Me cagaste, ¿ah? A la mierda, alto valor, ¿no? Las de 10 soles servicio completo La cagada, pema de alto valor A ver gente, estamos gente hermosa recogiendo la pasajera Estamos recogiendo la segunda pasajera de la noche Estamos cinco minutos, no sé dónde chucha estaré Pero, ojalá y espero, manito lindo, que a la firme No has escuchado esa huevada o es que solo me aparece a mí es como una doctrina Ni puta idea Chaposo, necesitas dinero Yo digo, no Alto valor es mi André Aramir, es una flaca que vio con ojos de amor a mi puneño Esas mujeres valen mucho y te diré esta chaposo Y me dijo Las de Moldel Sur son más exclusivas que esa chola a lo tuve que solta Firme gente, firme gente, firme Confirma si te llego el yape de 400 soles Gracias por el yape de 4 soles Son las que se creen botadasas por mirarse al espejo y decirse que se ven bien Pero ojalá otra persona les diga la verdad en su cara, PS No sé, hermanito Quería regalar 100 sub, pero si no necesitas dinero, lo entiendo ¡Ya! Chaposo, yo ando feliz Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor, por favor, este... ¿Este, quién fue? Este, oh, amiguito, ya pe... Este... Puta, bueno, mira como estoy vestido Escucha, mano Por eso te di chorro Si mandas puta Y es si hago stream Pero calando De la mierda No va a caer con gente de puta Con la picho el aire De frío